¡Suscríbete! 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 de mí He perdido la dignidad callando cada ruido para darle paz Ya me he perdido cuando quise defenderte que diste en la muerte de mí La verdad que no quiseguir la dignidad La verdad que no quise Que quise que quise que quise que quise que quise que quise Amiga Cuesta tu alegría Se queda eternamente Me acuerdo lo que pido Yo quiero a los pies Y como te lo sé Y sigues así Amiga Que quiero desde mí Música 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 No te has perdido No te has perdido No te has perdido que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida Que quieres estar en mí Que espero estar en mí Si todo de ti No te has perdido No te has perdido A la parte que ¿Cứ? No te has perdido queQUI No te has perdido que energías No te has perdido Quiere serás como si Con aternos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.